Bueno, hay temas sobre el tapete, señores, que nos llenan a nosotros a veces de coraje. Una, porque no sabemos cuándo se resuelven los casos, y vemos cuándo se presentan mociones, y más cuando nos enteramos de que quieren pasar el gato poliebre. Bueno, aprovechamos la presencia del licenciado Nick Abanio, Pablo Carlos acá. Buenas tardes, bienvenidos. La pregunta es sencilla. El caso que nos ha ocupado ya hace aproximadamente seis años, el caso Lorenzo, el análisis inmediato de ustedes. ¿Qué va a pasar con este caso? Se menciona una fecha antes de que finalice el año, sin embargo, no hay ningún movimiento. Adelante, Ernie. Bueno, Frankie, por un lado, pues, este es como el cuento del lobo, que viene el lobo, que viene el lobo y nunca llega. Llevamos años escuchando al Departamento de Justicia, informando que ya el caso está preparado, que el caso está esclarecido y no se radica, creando expectativas de que, pues, dentro de poco, dentro de un mes, y nunca se hace. Pero por otro lado, yo creo que el mismo Departamento de Justicia se ha puesto contra la pared y va a tener que resolver este caso. Este caso, aunque no se sabe cuándo, van a terminar radicando con lo que tengan. ¿Por qué no asume el Departamento una postura y le habla claro al pueblo, no lo tiene en el limbo y le dice, mira, tenemos casos, no hay casos, esto es lo que hay, hemos visto un sinnúmero de secretarios, es decir, hay un caso, ¿verdad?, con el respeto a cada uno de ellos, pero no pasa nada. En este caso, confrontó problemas desde un principio, y confrontó problemas desde la fase investigativa, donde no se investigó todo lo que se vio investigado, no se ocupó toda la evidencia que se pudo haber ocupado, tuvieron que hacer dos viajes allí, ciencia forense, porque el primer viaje dejaron de cubrir un montón de ángulos. Rápido señalaron a Anacacho como tarjeta de la investigación, eso provocó que sus abogados le dieran instrucciones de no volverse en contestar preguntas de la Fiscalía. Como es lógico, cuando te señalan como parte investigada, tarjeta de una investigación, el manco, se indicó que el manco era un loco, que el manco no se le creía, se le descartó como un posible acusado, y ahora detrás de todos esos problemas, pues el Departamento de Justicia aparentemente se concentra en la figura de esas personas que habían descartado. Hay algo interesante, que yo históricamente he seguido en este caso, el ex juez Julio Soto Ríos, dijo en algún momento, ante toda la evidencia que se presentó en los tribunales, por la juez que examinó el caso, aquí las estrellas de este caso son las niñas, las hermanas de Lorenzo, ¿ustedes concurren en esa apreciación? Yo creo que no, ha habido tantas oportunidades de que esas niñas puedan brindar un testimonio certero, concreto, que lleve a esclarecer el caso y al día de hoy no se ha logrado, pues a mí me parece que no. Ellas si pueden tener alguna información, pero que vincule directamente al asesino del niño Lorenzo, estoy convencido de que esa prueba ellas no la pueden aportar. En esa misma línea, brevemente, licenciado, su opinión. Pues mira, definitivamente ellas no van a ser testigos en el caso. Yo no creo que el Departamento de Justicia tenga esa evidencia, porque si la tuviesen, ya el caso se hubiese erradicado hace mucho tiempo. Con esa información hubiese sido suficiente para desarrollar un caso. Lo cierto es que el Departamento de Justicia se quedó sin caso y tienen que regresar a la figura que habían descartado. A mí lo que más me preocupa en este caso es que, usted sabe que siempre sabe la gente a especular, una. Pero también sabemos que hay gente que le gusta dar información y en esta ocasión nadie ha salido ni por tirar nada en las redes sociales, ni decir lo que verdaderamente pasó allí. Aunque sea verdad que se embuste, pero nadie se ha atrevido a hacer nada igual. O sea, y vemos que el caso está herméticamente sellado. No va para ningún sitio. Pero tú sabes lo que no se ha negado. No se ha negado con una reunión en la Policía de Puerto Rico, donde asistió el superintendente, el secretario de Justicia y el FBI y todos los investigadores y concluyeron que la investigación quedaba ahí, o sea que la investigación se acabó. Lo que falta es que el Departamento de Justicia se mueva y haga pública. La bola está en la calle del Departamento de Justicia a los fiscales de Roti Duro. Les agradezco, les agradecemos que estén. Muchas gracias. En este programa hay de todo, hay lágrimas, hay emoción, hay política y hay participación del pueblo de Puerto Rico. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Mira, son esas que aparecen en pantalla para que tú seas el protagonista aquí en tu programa favorito de las seis. Lo sé todo.